Soy una tonta que se muere sin tus besos No, yo sí canto, hago mis canciones, pero espérenme, levanto la mano, fue muy terrible Tuve una novia que me quitó canciones, por cierto Una ex mía que se dice compositora Parece ser que José Manuel Figueroa está buscando obtener reconocimiento como autor Tal como en su momento lo obtuvo su padre, el gran cantante Joan Sebastián Aparentemente José Manuel está dispuesto hasta las últimas consecuencias Para rescatar una canción que al parecer él escribió Se trata de la canción Fruta Prohibida Un tema que la cantante Ana Bárbara asegura haber escrito hace ya muchos años Parece ser que apenas este gran contratiempo comienza Únicamente han surgido varias declaraciones encontradas Al cuestionar a la cantante acerca de las declaraciones de su expareja Ana Bárbara reveló al programa de primera mano que ella escribió esta canción Hace casi 20 años Supuestamente es para una persona que llegó a su vida sin esperarlo Además la reina grupera asegura que lo que ella desea en este contratiempo es poder empoderar a las mujeres Ella asegura que como mujer pudo haber escrito esta canción tan poderosa Sobre esta gigantesca controversia José Manuel Figueroa asegura Que él tiene pruebas de que escribió la canción Fruta Prohibida Para esta entrevista el compositor aseguró Lo único que quiero, lo único que deseo es recuperar mi obra, es lo único que pido Al final de cuentas la gente adecuada se va a dedicar a eso Y yo voy a presentar mis pruebas De igual manera en declaraciones similares José Manuel Figueroa ha estado yendo a otros programas a decir más o menos lo mismo Con sus propias palabras José Manuel también agregó Yo nunca he dicho que la canción no sea de Ana Bárbara Siempre va a ser de ella, se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor Y muy enamorado de ella en su momento Yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra Esta es una situación de autor Yo le sigo guardando el mismo cariño La misma admiración como compositora, como madre, como mujer y como cantante En la entrevista para Despierta América José Manuel asegura que este contratiempo no es nada nuevo De hecho él aseguró que ya buscó a Ana Bárbara Y las cosas no se pudieron arreglar Acerca de esto José Manuel mencionó Cuando la busqué a ella le dije muy en claro que lo que pedía era Que en los créditos dijera Ana Bárbara primero y después José Manuel Figueroa Yo no pido ni regalías atrasadas A futuro no pido nada absolutamente Lo único que pido es reconocimiento de la obra Por si algún día la llego a grabar Hace unos días para la revista TV y novelas Ana Bárbara aseguró todo lo contrario De igual manera hablando de este tema ella dijo Mis canciones y mis hijos yo los parí Y no tengo por qué adjudicarme a algo que no me pertenece Al contrario con todo el amor y el orgullo le digo Cada una de mis canciones están de vida y legalmente protegidas Hace aproximadamente un mes pudimos ver un video que subió José Manuel Figueroa Cantando esta polémica canción En este video él menciona que se la quitaron De hecho en su cuenta de Instagram él escribió Fruta prohibida rescatando mis canciones y composiciones Aunque se vaya del rancho del becerro Regresa la vaca el cuatrero Tras la publicación de ese video A través de una entrevista Ana Bárbara dio su opinión Ella resaltó su deseo porque este acto No se tratara de algo entre hombres Sobre esto ella con sus propias palabras agregó Mis canciones están registradas Espero que no sea un acto de estos misóginos Que luego a los hombres les gusta descalificar a las mujeres Es algo lamentable Ojalá que si me lo está diciendo Sea un poquito más inteligente Imagínate que una mujer no pueda componer una canción así de fregona Claro que sí Esa canción la escribí hace más de 17 años A una persona que se presentó en mi vida Intempestativamente Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete y síganos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye